Muy buenas tardes, tengan todas y todos los que tienen. El colegio de bachilleros plantel número 27 de bajos elegidos se compranece al recibirlos en la actividad escolar del siglo 2020-2021, con el cual egresa la generación 2018-2021 y que lleva por nombre ciudadano Gerardo Alvarado Balanzano. Guerrero enfrenta su reto. Su micrófono plantel número 27. De formación humanística y de integración con los alumnos que, al egresar del colegio de bachilleros, puedan dar continuidad a su preparación universitaria. A continuación, presenciaremos el programa cívico. Por favor, les pedimos ponerse de pie. Atención, firme, ya. Saludar, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para terminar con nuestro programa cívico, le donaremos el himno a ver dirigido por el profesor Hermito Cisnero Solano. Gracias. 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 Muchas felicidades, maestro Fermín. Siga siendo usted el legado de sus padres. Enhorabuena. Bravo. Conta. Que se escuche el aplauso, por favor. Enseguida presentaremos a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Para cual pedimos que aquellas personalidades que nos acompañan vía internet conecten su micrófono para que puedan dar un saludo al escuchar su nombre. Se encuentra con nosotros el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del colegio de colegio de bachilleros en el estado de Guerrero. También nos acompaña la licenciada Gabriela Bernal Reséndiz, diputada local electa y madrina de la generación dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Muchas gracias. Y nos acompaña el licenciado Alberto de los Santos Díaz, presidente municipal constitucional de Coyuca de Benítez Guerrero. También se encuentra con nosotros el maestro Roberto Carlos Salas Ríos, en representación del licenciado Osiel Pacheco Salas, presidente municipal electo. También nos distingue con su presencia la licenciada Aleida Montalbán Tacuba, directora académica en el colegio de bachilleros. También nos acompaña el ingeniero Raúl Pacheco Salinas, en representación del maestro Miguel Quidón Acerra, coordinador de la región Acapulco, en colegio de bachilleros. Igualmente nos acompaña el clínico biólogo parasitólogo José Antonio Salvador López, secretario general del SUTCOBACH. También nos distingue con su presencia la ciudadana Guillermina Rodríguez Parra, secretaria general de la sección treinta y uno del SUSPEC. Hola, buenas tardes. También nos distingue con su presencia el licenciado Daniel Tamayo, secretario general de la sección treinta y uno del SUSPEC. Igualmente nos acompaña el ciudadano Julio César Benítez Ramón, comisario municipal de Bajos de Elegido. También se encuentra con nosotros el ciudadano Adrián Galiana Mejía, comisariado ejidal. Y por supuesto, no podría faltar el doctor Marco Antonio Álvaro Martínez, director del plantel veintisiete de Bajos de Elegido. También nos acompaña el contador público Lamberto Ortiz Sedeño, subdirector académico en el plantel veintisiete. Igualmente nos distingue con su presencia la licenciada Paola Yuridia Beltrán Flores, subdirectora administrativa en el plantel veintisiete. También nos acompaña el profesor Hugo Enrique Martínez Mejía, delegado sindical del SUCOBACH en el plantel veintisiete. Igualmente nos acompaña el ciudadano Jesús Raúl Radilla Romero, delegado sindical de la sección treinta y uno del SUSPEC en el plantel veintisiete. Igualmente nos acompaña la ciudadana Maritelma Bracho Villanueva, delegada sindical del SITCOBACH en el plantel veintisiete. También agradecemos la presencia virtual de los diferentes directores de la región Acapulco de Colegio de Bachilleres en el estado de Guerrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. El éxito va ligado a la unión de fuerzas e ideas. De allí parte el beneficio y desarrollo de todas las instituciones. Palabras de Juan Guillermo Arenas Marín. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Marco Antonio Álvaro Martínez, director del plantel veintisiete de Bajos del Ejido. Palabras de Juan Guillermo Arenas Marín. Que con mucha dignidad nuestros estudiantes egresados la llevaron a cabo con mucha dificultad. Por lo que de todos ustedes ya he sabido al problema pandémico mundial y no aceptando México y en este caso Guerrero. Hablo del problema pandémico de SARS-CoV-2 llamado COVID-19. Por lo que tuvieron que estos muchachos aprender con disciplina a innovar en el mundo digitalico para poder sacar adelante sus trabajos. Siempre con el apoyo de un personal muy preparado. Hablo del personal académico de este plantel y que me voy a permitir pedirles un aplauso a estos muchachos egresados. Ya que con ese aplauso le vamos a inspirar la confianza del cual ellos recordarán este pasaje que les quedará guardado en su mente y en su corazón. También he de reconocer el esfuerzo y la dedicación en las tardes, en las noches, de los propios padres de familia, de nuestros jóvenes estudiantes. Sé que con este aplauso también se van a llevar un compromiso de un triunfo. Este triunfo que lo van a ver más cercano, más tarde que temprano. Un triunfo donde nosotros le daremos seguimiento a su profesión, el cual quiero que sepan que no van a quedar y no van a estar solos. El municipio también de Cuyuca y este lugar bajos de elegido quedará complacido con sus hijos de esta población hayan terminado esta educación media superior. Agradezco mucho todos los trabajos que el ciudadano gobernador, licenciado Héctor Astudillo Flores, ha colaborado siempre a favor de la educación. En el caso de nosotros con bachilleros siempre en la misma visión y la visión de la gestoría con nuestro señor director general, el maestro Fermín Alvarado Arroyo. Me voy a permitir aprovechar este instante y con esto termino. Quiero hacer también un reconocimiento muy especial a nuestro compañero catedrático, el milano Guzmán Benítez. Ya que hace él un trayecto de 30 años de enseñanza académica y una historia que en este plantel nos las ha dejado en un acontecimiento muy loable como cofundador y director de este plantel. En mil novecientos noventa y cuatro hasta mil novecientos noventa y seis, porque luego realmente le tendremos que darle su alto reconocimiento. Muchas gracias. Están ustedes todos en los mejores momentos y estamos para desearle lo mejor a nuestros jóvenes. Muchas gracias. La alegría y emociones de nuestros alumnos las vemos reflejadas en cada momento. Por ello, tendremos la oportunidad de observar un video promocional. Gracias. 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 lings. Gracias. ¡Suscríbete! 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 No es más de lo que la educación hace de él, Immanuel Kant. A continuación, escucharemos el mensaje de despedida de alumna Ana Laura Porfirio Mí, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenas tardes. Duele, duele mucho, pero va a pasar. Y cuando sale, más fuerte vamos a brillar, más alto vamos a volar, más libre vamos a soñar. Y vamos a entender que algunas historias terminan, para que otras mejores puedan empezar. Así será, compañeros. Así será, padres y familia. Y así será, distinguidas personalidades que integran el presidio y el honor a quienes agradecemos su presencia. La COVID-19 nos ha mantenido alejados de nuestra querida escuela por casi mil medio. Pero eso no fue obstáculo para que a través de la aprendizaje a distancia, desligamos nuestra propia historia. Una historia de solidaridad de todos nosotros, de solidaridad de nuestros padres, que a pesar de los problemas económicos, hicieron hasta lo imposible para poder estar aquí. Aquí, cumpliendo con el llegado de la humanidad, de ser siempre mejores, de desarrollarnos a pesar de las adversidades, y que todos los obstáculos que se nos presentamos, le dijimos, ¡Ole! ¿Cómo le dijimos, compañeros? ¡Ole! A nuestro director general, el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, le reconocemos su capacidad profesional para implementar las estrategias necesarias que permitieron hacer de esta nueva realidad un éxito. Buscando siempre nuestro beneficio. Muchas gracias, señor director. También reconocemos el interés que tuvo nuestro director, el doctor Marco Antonio Alvar Martínez, para que nuestro aprendizaje fuera eficaz. Buscando siempre la cordialidad y el enlace con los maestros. A nuestros maestros, le damos las gracias por su empatía y su buena voluntad. Ya nos imaginamos cada día a las 7 de la mañana decir, ¡Estos chamacos no se conectan! Licenciada Gabriela Bernal-Rascendi, queremos decirle a usted que agradecemos infinitamente el alto honor que nos concedió al aceptar ser nuestra madrina de la generación. Que le deseamos el mejor de los éxitos en esta noctapa de su vida, en el que prevalezca el diálogo para sacar adelante la agenda legislativa que nuestro estado necesita. Porque Guerrero es primero. Licenciado Alberto de los Santos Díaz, queremos agradecerle su presencia en este acto tan significativo para nosotros. Sabemos que ha puesto todo su empeño en mejorar nuestro municipio y donde esté lo seguirá haciendo. Muchas gracias. Licenciado Pacheco Sález, pronto tendrá que asumir la responsabilidad de dirigir el destino de los colloquenses. Sabemos que lo hará con sentido humano, procurando que prevalezca la unidad ciudadana. Enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias a todos. En estos momentos haremos una mención especial, ya que el profesor Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general de colegio de bachilleros en el estado de Guerrero, ya se encuentra en transmisión con nosotros, quien les va a dar un saludo. No, hombre, muchas gracias. Gusto saludarlas y saludarlos y coincidir con la diputada electa Gaby Bernal y todas las personalidades que acompañan a la generación dos mil dieciocho dos mil veintiuno de el plantel veintisiete del colegio de bachilleros de bajos de elegido. Un saludo afectuoso y felicitaciones. 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 Ella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Howard Hendricks. A continuación, se dará el último pase de lista al Grupo 601 de la Capacitación de Tecnología de la Información y de la Comunicación, a cargo del profesor Maximino Romero Pérez. Buenas tardes, amable concurrencia, con el permiso. Quiero agradecer a todos los padres de familia por confiar en el Colegio de Bachilleros del Estado de Guerrero, y especialmente a los del plantel 27, de esta comunidad debajo del equipo. Jóvenes que hoy finalizan una etapa de su vida académica, no te rindas a tus adversidades. Realizaré el último pase de lista al Grupo 601 del Bachillerato de Tecnologías. Adame Mejía Adolfo. Agatón Salvador Daniel. Presente. Presente. Apresa Gutiérrez Rubén. Baltazar Cervantes. Clarisa Amairán. Clarisa. Paños Campuzano. Paola Melina. Cárdenas Albuño. Francisco David. Cuatro Barbosa. Santos Jesús. Tela Orbe. Luis Daniel. Asintaba Natividad. Buenas noches a mi compañero. ¿Es el marido? Sí. Martínez Ozuna Esis Isabel. Martínez Villanueva. Claudia Monterrá. Presente. Presidente Carmen Díaz Ángel. Mendoza García Bianca de Mice. Navarrete Baena Christopher Alexander. Presente. Ochoa Cortés Jairo Manuel. Porfirio Martín Andal. Ramírez Porfirio Hugo. Ramos Cervantes. Gioberani. Riqueño Moreno Angélica. Vargas Valente. Víctor Jesús. Vigueras Cruz Elisa Adriana. Villanueva Martínez Dayani. Villasala Budiño Adrián. Visoso Flores Acelet. Enhorabuena, jóvenes. Felicidades. Felicidades. Gracias, profesores. A continuación, se realizará el último pase de lista al grupo 602 de la capacitación traductor del idioma inglés a cargo de la profesora Silvia Salinas Arroyo. Buenas tardes jóvenes. Es una tarde de alegría y de entusiasmo. Por una preparación de esfuerzo, lucha y ganas de hacer realidad sus sueños. El documento que ustedes reciben les da la oportunidad de crecer y podrán seguir sus estudios universitarios. Felicidades por este esfuerzo, lucha y ganas de hacer realidad sus estudios universitarios. Felicidades por este logro tan importante en sus vidas. Pase de lista, grupo 602. Benavides Zamora Luz Areli. Casildo Monroy Anaí. Castillo Nava José. Presente. Cornejo López Andrea. Belacruz García Yoselín. De Los Santos Laina Génesis Mayanín. Díaz Velázquez Alan Yair. Dorantes Matus José Antonios. ¡Gente! Pacano García Ciprián. ¡Gracias, señor Ciprián! Cierro García Diana Luz. Galeana Ramírez Víctor Daniel. Guevara Campuzano José Paulino. Gutiérrez Jacinto José Manuel. Presente, profa 67. Gutiérrez Hernández Loesa Juan Carlos. López Ávila Estrella. López Nava Dianeri Mariel. ¡Presente! López Ríos Marisela. Nava Navarrete Félix Adolfo. Presente. Navarrete Juárez Nayeli. ¡Presente! Ramírez Roquerio. Ramírez Vinalay Aresli Getsali. Reyes Martínez Edmer Iván. ¡Presente! Reyes Valentino Carolina. Círculo seco. Núbilo Maganda Moisés. Salas Balanzar Michelle. ¡Navia! Salgado Guerrero Gabriel. Simón Martínez Kevin. ¡Presente! Solís García Alejandra. ¡Mi novia! ¡Mi amor! Zacarías Asensio Adriana. ¡Felicidades jóvenes! ¡Felicidades jóvenes! Muchas gracias. ¡Ya! ¡Adiós vemos! ¡Gracias! 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 A continuación se entregarán los reconocimientos a los alumnos más destacados de la generación 2018-2021. Porfirio Marín Analabra con un promedio de 9.7. Apresa Gutiérrez Rubén con un promedio de 9.7 Baños Campuzano Paola Melina con un promedio de 9.5 El grupo 602 Zacarías Asensio Adriana con un promedio de 9.5 Nava Navarrete Félix Adolfo con un promedio de 9.4 Díaz Velázquez Alán Yair con un promedio de 9.1 ¿Puedo ir a la STV? ¿Puedo ir a la STV? ¿Puedo ir a la STV? A continuación vamos a entregar los reconocimientos a los alumnos que participaron en el encuentro regional cultural de Acapulco Beatriz Amaranta Cuervo López Primer lugar Pintura Eric Manuel Maganda Carrillo Tercer lugar Canto Indy Sherlyn Bailón Cebrero segundo lugar de Canto Aduo Jonathan Benítez Ramírez segundo lugar de Canto Aduo no es casualidad que la educación y el plantel número 27 tengan como amigos y aliados a personas altruistas con una visión de desarrollo y progreso en el lugar que les vio nacer por ello viene ante nosotros la licenciada Gabriela Bernal Reséndiz diputada local electa y madrina de la generación 2018-2021 quien dará su mensaje de manera virtual voy a intervenir así breve y mi video para que preparen mi video muchas gracias a todas y todos hoy me siento muy contenta pero sobre todo me siento muy honrada de poder ser la madrina de generación de alumnas y alumnos tan destacados como hemos escuchado en esta tarde y por lo tanto me siento muy contenta de aceptar esta honrosa invitación de poder ser la madrina de jóvenes destacados, resilientes pero sobre todo jóvenes comprometidos y quiero agradecer y sobre todo reconocer al maestro Fermín Gerardo Alvarado quien es un hombre que siempre ha entregado buenos resultados en los espacios en los que ha estado y hoy no es la excepción al frente del colegio de bachilleros a nivel estatal porque dignamente ha sabido sacar adelante los trabajos de esta gran institución de la mano de todo el personal docente en especial de mi amigo también Marco Antonio Alvar del Alberto Ortiz que me hicieron la amable invitación de poder ser la madrina quien saludo con mucho cariño y con mucho afecto a mi amigo Alberto de los Santos también le mando un fuerte abrazo al representante del alcalde electo al personal docente a los padres de familia pero sobre todo quiero saludar a los alumnos a mis aijados decirles que ante los tiempos tan difíciles ante los tiempos tan adversos en los que nos encontramos viviendo en todo el mundo ustedes han enfrentado este reto con mucha dignidad y con mucho compromiso y eso me compromete aún más a seguir trabajando por un mejor futuro para todos ustedes hoy me compromete el ser la madrina de jóvenes resilientes que a pesar de las adversidades a pesar de que cuando inició esta pandemia muchos no teníamos internet muchos no teníamos un espacio donde conectarnos buscábamos las formas de poder cumplir de poder cumplir y entregarle buenos resultados a nuestros padres a nuestras madres quienes siempre están confiando en nosotros y hoy eso me compromete muchísimo para poder trabajar para que ustedes tengan mejores oportunidades pero sobre todo tengan ustedes un mejor futuro ante estas adversidades donde mucha gente perdió a sus familiares a seres queridos ante esta pandemia donde mucha gente perdió sus empleos hoy ustedes están representando representando dignamente a Coyuca de Benítez al Estado de Guerrero y sobre todo ustedes están listos para servir a nuestro país a México y eso me llena de orgullo quiero extender una felicitación al gobernador del Estado a Héctor Astudillo Flores por estar siempre al pendiente de la educación de todas las niñas niños adolescentes y jóvenes del Estado de Guerrero eso es algo que le ha destacado en esta administración pero sobre todo que se ha rodeado de un gran equipo como lo ha hecho del maestro Fermín Gerardo Alvarado y hoy me da mucho orgullo que esta generación lleve el nombre de Gerardo Alvarado a lanzar un gran nombre que ha dejado huella en muchos corazones en el municipio de Coyuca de Benítez en Acapulco y yo solamente quiero decirles que desde el Congreso del Estado estaré sirviéndoles a ustedes a mis alumnos a sus familias para que ustedes se sientan dignamente representados por su paisana originaria tejido viejo y decirles que voy a entregar alma y corazón así como lo decía Ana Laura siempre priorizando que las familias los jóvenes del Estado de Guerrero tengan mejores oportunidades ese es mi compromiso con ustedes y también estaré buscándolos próximamente para entregarles un presente que tengo y espero que desde el Congreso del Estado pueda yo trabajar y que ustedes se sientan orgullosos también de su madriña pero que trabajemos en equipo que trabajemos en equipo para que ustedes tengan un mejor futuro pero sobre todo que a Coyuca le vaya mejor y que a Guerrero le vaya mejor desde aquí les extiendo mi felicitación a ustedes los alumnos que hoy egresan a sus padres y madres de familia que han hecho un gran esfuerzo por sacarlos adelante y sobre todo extenderle un reconocimiento y una felicitación a todo el personal docente muchas felicidades que Dios los bendiga que viva Coyuca de Benítez y que viva los bajos del ejido gracias 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 la política es un acto de equilibrio entre los ciudadanos que participan en ella así mismo es el arte de dialogar para construir consensos y grandes proyectos que llegan a ser una realidad en el sector educativo a continuación escucharemos el mensaje del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo director general de colegio de bachilleros en el estado de Guerrero gracias buenas tardes me da mucho gusto saludarlas y saludarlos desde luego agradecer a su madrina a la diputada electa Gaby Bernal Reséndiz primero el que haya aceptado la invitación que su generación la generación 2018-2021 del colegio de bachilleros plantel 27 en bajos de elegido formuló en atención desde luego a su cercanía y a su compromiso con la juventud y a su compromiso con la educación que bueno que esta generación estimada diputada local electa Gaby Bernal se fijó en una diputada joven en una mujer destacada y desde luego en quien va a representar los intereses del municipio de Coyuca de Benítez y de el distrito local número 8 de Acapulco tendrán 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 jóvenes estudiantes seguramente en la diputada local Gaby Bernal no solamente a una diputada joven sino también desde luego a una mujer comprometida y que seguramente estará muy atenta de cuando se llegue a ofrecer alguna orientación algún consejo y algún apoyo para ustedes seguramente estará presta y estará solidaria así como ha estado en esta ocasión acompañándolos en esta significativa ceremonia de graduación muchas gracias diputada Gaby Bernal Reséndiz reconocemos tu trayectoria reconocemos desde luego el liderazgo también de tu familia de tu papá don Jesús Bernal Reséndiz y de manera muy especial pues muchas felicidades por la diputación que asumirás en unas semanas para beneficio del distrito 8 y desde luego también para beneficio del municipio de Cuyuca de Benítez y seguramente también para beneficio del colegio de bachilleres ahí en Bajos del Ejido agradezco también que esté acompañando a esta generación al profesor Roberto Carlos Salas Ríos en representación del presidente municipal electo licenciado Ciel Pacheco Salas agradezco a Alberto de los Santos presidente municipal constitucional actual del municipio de Cuyuca de Benítez y desde aquí le refrendo también mi reconocimiento porque como ustedes saben el colegio de bachilleres en el municipio de Cuyuca de Benítez pues tiene varios planteles tiene el plantel 27 de Bajos de Ejido tiene el plantel Mogotes tenemos también el plantel Aguas Blancas tenemos el plantel El Papayo y tenemos el plantel en Tepetixla de tal manera que es un municipio que tiene pues muy buena cantidad de planteles cinco planteles en donde el presidente Alberto de los Santos ha estado también muy cercano y deja también importantes obras en el caso del plantel Aguas Blancas hubo ahí una intervención con la barda con la construcción de la barda correspondiente y nosotros con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo rehabilitamos las instalaciones de tal manera que hoy hay un cambio radical en la imagen y en las condiciones de las instalaciones del plantel Aguas Blancas el gobierno municipal de Alberto de los Santos construyó también el techado en el plantel El Papayo y nosotros con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo rehabilitamos baños rehabilitamos aulas de tal manera también que el plantel El Papayo tiene otra imagen radicalmente distinta a la que tuvo durante más de 20 años y también debo decir el gobierno municipal de Alberto de los Santos construyó la barda del plantel El Mogotes nosotros con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo complementamos la fachada principal quedó muy bonita con un mural ahí espléndido rehabilitamos aulas rehabilitamos baños y lo mismo en el plantel El Mogotes hay una imagen totalmente distinta muy distinta a la imagen que se tuvo desde la fundación de este de este plantel ahí en Bajos del Ejido no hemos podido inaugurar una muy moderna biblioteca con aula audiovisual que también quedó muy espléndida no sé si el director pueda poner las fotos antes de que termine la ceremonia se pintó su esplanada principal y seguramente que el próximo gobierno municipal de Ociel Pacheco Salas y la diputada Gaby Bernal pues estarán también muy pendientes del crecimiento de este bonito plantel de Bajos del Ejido los felicito en Tepetixla también se va a hacer la cafetería del plantel de Tepetixla de tal manera de que pues los planteles del colegio de bachilleres en el municipio de Coyuca de Benítez han tenido el apoyo tanto del gobierno municipal como del gobernador Héctor Astudillo Flores y de esta de esta administración saludo con aprecio al doctor Marco Antonio Alvar Martínez al subdirector académico licenciado Lamberto Ortiz Cedeño a la subdirectora administrativa licenciada Paola Yuridia Beltrán Flores y de manera muy especial a los dirigentes sindicales del Sudcovash entiendo que ya se conectó el secretario general del Sudcovash el maestro José Antonio Salvador López pero también al delegado sindical en el plantel el profesor Hugo Martínez Mejía saludo también a la secretaria general de la sección 31 del SUSPEC licenciada Guille Rodríguez Parra y a la secretaria de trabajo y conflicto licenciada Yadira Orozco Zúñiga y a la delegada en el plantel la profesora Diana Liz Ramírez Gutiérrez agradezco también a los representantes del SITCOVASH al maestro Emiliano Guzmán Benítez que también se hizo una mención muy importante de él y que es también de los fundadores del plantel Bajos del Ejido entiendo que está también a punto de jubilarse el maestro Emiliano Guzmán Benítez pues nuestro reconocimiento y también desde luego nuestro nuestro afecto muy agradecido lamento de corazón no haber podido estar en persona no haber podido estar junto con Gaby Bernal en persona en las instalaciones del plantel pero compromisos aquí una audiencia que tuvimos con el gobernador y con el SITCOVASH que nos recibió hace un rato y luego también pues las medidas de protección que necesitamos seguir tomando para proteger a la población por el crecimiento de la pandemia del COVID-19 nos obligaron a no poder estar con ustedes como hubiéramos querido hacerlo y como lo teníamos programado y lo digo de corazón porque estoy muy agradecido porque le hayan puesto el nombre de mi señor padre ayer cumplió cinco años de fallecido mi papá nació ahí en el embarcadero tenemos tías en bajos del ejido de los balanzares mi abuela Francisca Balanzar Bravo pues nació también en el embarcadero en Coyuca de Benítez y mi papá como el papá de Gaby Bernal pues fueron hombres o hombres en el caso de Chucho Bernal mi papá fueron hombres fue un hombre comprometido y sobre todo que llevaba muy adentro en su corazón a sus paisanos y a su municipio de Coyuca de Benítez con no solamente los recuerdos de la infancia los recuerdos de la juventud sino sobre todo con el amor que los ancestros han tenido por ese por ese municipio por ello lamento de corazón no poder estar ahí con ustedes y no poder abrazarlos felicito a Ana Laura Porfirio alumna que habló a nombre de los egresados de los 56 ahijados de la diputada Gaby Bernal Reséndiz agradezco y reconozco a las maestras y a los maestros a los asesores a Maximino Romero Pérez a Silvia Salinas a Rollo y con ellas con ella y con él pues a todas las maestras y a todos los maestros y a los trabajadores administrativos de el plantel 27 gracias también al delegado al maestro Miguel Quirón Serna a la directora académica y si me permiten pues vamos a presentar un breve video que resume el mensaje que el gobernador Héctor Astondillo les transmite por mi conducto a la generación 2018 2021 del plantel 27 del colegio de bachilleros debajo del ejido muchas gracias a todos muchas gracias a todas y muchas felicidades como dicen en el cine corre video jóvenes que hoy se gradúan como bachilleros por segunda ocasión en 37 años no los podemos despedir personalmente pero aún a la distancia les entrego el reconocimiento y la felicitación del gobernador Héctor Astondillo Flores y el mío propio por este gran e importante logro en su formación y su vida lo han hecho muy bien y por ello serán recordados y valorados como la generación que aceptó el reto que tuvo la capacidad de adaptarse a un cambio no imaginable que resistió y triunfó en medio de una grave crisis de salud con satisfacción les decimos muchas felicidades y también muchas felicidades a sus padres de familia sean agradecidos amables generosos y amorosos durante estos tres años juntos maestras maestros administrativos y directivos hemos trabajado con emoción compromiso y alegría para ayudarlos a construir sus sueños han recibido no sólo una formación para que puedan continuar estudiando y una capacitación para el trabajo también con valores y principios para actuar siempre con integridad y pasión confiamos en ustedes porque han sido parte de una gran comunidad educativa que en los últimos años se ha venido recuperando y relanzando para volver a vivir la calidad y el prestigio del origen hoy terminan con nosotros no sólo más preparados también con mayor fortaleza afectiva emocional y resiliencia estimadas maestras y maestros administrativos y directivos muchas gracias porque también en breve tiempo lograron reorganizarse para encontrar soluciones de aprendizaje que nos permitieran garantizar que la educación no se interrumpiera y que nadie se quedará atrás jóvenes bachilleres Eleonor Roosevelt dijo el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños crean en la belleza de sus sueños y luchen hasta alcanzarlos Ralph Waldo Emerson recomendó a propósito no vayas por donde guía el camino ve en cambio donde no hay camino y deja rastro sin poder darles un abrazo para decirles adiós sepan que nuestro corazón se alegra con el de ustedes y el de sus padres de familia que les recordaremos con cariño y con nostalgia y que las puertas del colegio de bachilleres su casa estarán siempre abiertas para ustedes como los campesinos llevan en ustedes semillas que seguramente darán frutos abundantes que encarnan la esperanza de una sociedad más justa más humana en paz y en la que todos puedan vivir con dignidad no les decimos adiós sino hasta pronto seguros de que los veremos superando nuevos retos alcanzando otras metas y creciendo como personas por lo que se seguirán y nos seguirán haciendo sentir por siempre y para siempre orgullosamente bachilleres generación 2018 2021 muchas felicidades Dios les bendiga sigan cosechando éxitos muchas gracias y muchas felicidades a todos gracias a continuación presentaremos el video color y esperanza interpretado por la alumna María Hanna del plantel 1 chilpancingo sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón es mejor perderse que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil empezar saber que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambie y cambiará sentirás que el alma volará por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón valde más poder brillar que solo buscar saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera sacar los afuera pintarse la cara pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón valde más poder brillar que solo buscar que solo buscar ver el sol pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón saber que se puede saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza color esperanza pintar al futuro con el corazón con el corazón a continuación escucharemos la canción volveremos a brindar interpretada por la orquesta juvenil de Acapulco Días tristes nos cuesta estar muy solos buscamos la manera de vencer la insipidez meses grises es tiempo de escondernos tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos apuntando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos a juntarnos volveremos a juntarnos volveremos a juntar un café queda pendiente nuestro hogar romperemos romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos ahora es tiempo de pensar y ser pacientes pensar más en la gente ayudar a los demás mientras tanto otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos enfocando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos a juntarnos volveremos a viajar un café que queda pendiente nuestro hogar romperemos romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro hogar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro hogar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla la pantalla entre los dos la pantalla entre los dos en representación del licenciado Ociel Pacheco Salas presidente municipal electo saludo con mucho respeto y afecto al maestro al maestro fermín alvarado arroyo director general del colegio de bachilleros en el estado de guerrero si también a la licenciada cabriela gernal reséndiz diputada electa por el estado de guerrero por supuesto a las autoridades educativas que nos acompañan en el presidio al ingeniero raúl pacheco salinas en representación del delegado de la región acapulco profesor al director del plantel doctor marco antonio alvaro martínez director del plantel 27 al contador público lamberto su director académico de este plantel a licenciada a licenciada paola yuridia el tranflores subdirectora administrativa de este plantel covas 27 por supuesto a el equipo docente administrativo y de servicios de esta plantel a los padres de familia pero sobre todo a los alumnos que hoy regresan de este covas 27 que sin duda por los sucesos de la pandemia mundial que nos aquejó el último año es loable que este grupo de jóvenes se egresen la mostrar interés la mostrar entusiasmo empeño dedicación disciplina a llevar su curso en línea en todo este año que pasó y que es más loable aún que en estos tiempos de pandemia pandemia se sigan o siguen ellos el espíritu por superarse día a día como unos cuyoquenses que tienen el temple y el valor para enfrentar cualquier adversidad pues ellos superaron en esta pandemia el llevar su curso a un buen fin y que sin duda nos alegra mucho en esta tarde ver concluidos sus estudios de bachillerato y por último pues reconocer verdad de las tareas de los profesores que sin duda no fue fácil nada sencillo llevar este curso pero que fue para bien de los jóvenes y para bien de ellos demostraron con mucho cariño la ética del servicio docente y el generar en ellos las capacidades profesionales para que en los estudios que deseen continuar pues vayan preparados para enfrentar nuevos retos bueno agradecer la invitación en nombre de nuestro presidente electo licenciado José Pacheco Salas quien les envía un cordial saludo a todos ustedes y que sin duda también lamenta el no poder estar presente en esta gran clausura al cual fue cordialmente invitado pero que eh manda eh el mensaje de que puedan contar sin duda con su apoyo solidario para la educación del municipio y de Guerrero sin duda aún las semanas de tomar eh protesta como presidente constitucional de nuestro municipio el compromiso de eh el presidente electo será precisamente con la juventud será con los jóvenes eh de de nuestro municipio que deseen superarse y que sin duda puedan tener las oportunidades de desarrollo oportunidades de estudio que 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 son necesarias pues para el desarrollo del municipio cuenten con el respaldo el apoyo solidario de nuestro presidente electo en nombre de él eh reciban ese mensaje y que bueno pues no no dudando de que cumplirá con este compromiso daremos por concluidos los trabajos de este ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno para cual pido se pongan de pie siendo las dieciocho cincuenta horas el día martes trece de julio del dos mil veintiuno damos por clausurados los trabajos eh del ciclo escolar dos mil veinte dos mil veintiuno en el COVAX veintisiete para bien de todos y cada uno de los que en el laboran y de los jóvenes que hoy ingresan felicidades y enhorabuena gracias a continuación queremos agradecer la participación del personal directivo del personal docente del personal administrativo y de los alumnos que hicieron posible esta clausura virtual y es así como el colegio de bachilleros plantel número veintisiete de bajo que hemos elegido les da la más sinceras gracias por su presencia en tan importante evento por siempre y para siempre orgullosamente bachilleros muchas felicidades muchas gracias diputada gaby bernal muchas gracias profesor roberto carlos salas muchas gracias a todas y a todos muchas felicidades jóvenes felicidades padres de familia y cuando no llegará el certificado pues ya está ya está ya no más que se pongan de acuerdo con el director yo los firmé jose luis nos debes el relleno ahí en el embarcadero ahí en el embarcadero ya sabe licenciado estamos pendiente y quedamos pendientes felicidades no al contrario ustedes gracias gracias diputada gaby bernal gracias maestro fermín un saludo a todas y todos muchas felicidades nuevamente gracias gracias madrina estamos pendiente ahí con popo y el relleno nos debes el paseo ahí en el embarcadero y a los dos se los debo ahí estamos pendiente Saludos a todos y a todas Felicidades, gracias Buenas tardes, director Gracias, maestro Quirón Gracias, maestro 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 Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias, maestro